...de lo que todos estábamos esperando, Alania Spa y Belleza, ya en Huancayo. Y por supuesto estamos con parte de los profesionales y de hecho también con la organizadora, la creadora de todo este mundo de belleza para todas las mujeres y varones. Está con nosotros de hecho la doctora Edith Bernal, quien por supuesto nos va a explicar un poquito el sentir de esta gran apertura ya en el corazón de Huancayo. Bienvenida, doctora. Gracias, Yeri. Estamos aquí aperturando en nuestra zona del centro de la ciudad incontrastable de Huancayo. Yo creo que Alania es su segundo local y estamos para brindar el aspecto de belleza, salud, el cuidado que tanto los hombres y las mujeres se merecen en nuestro centro, en nuestra ciudad de Huancayo. También está con nosotra la doctora Ruth, la doctora Ruth Fárate, que por supuesto es una súper profesional en todo lo que es belleza. Estamos celebrando un día especial porque es la apertura de un local, obviamente nuevo, pero aquí lo vamos a ofrecer al igual que diríamos en Alania, que se encuentra en la avenida Centenario. Todo lo que es acerca, diríamos, para mejorar lo que es la parte, diríamos, de la parte de la estética. Aquí les ofrecemos, por ejemplo, lo que es depilación con láser. También le ofrecemos tratamientos para lo que es reducción de medidas, tratamientos corporales. También estamos con tratamientos faciales y bueno, y todo lo que pueden encontrar en un spa, como realmente se merece tener la ciudad de Huancayo. Con nosotros Charito Bernal, de igual manera, quien por supuesto vas a decirle a todas las personas para que vengan a esta nueva ubicación y tengan mayor amplitud en todos los servicios. Así es, Jenny. Si querías relajarte y no encontrabas un espacio para ti, ahora aquí en Alania Spa y Belleza te lo brindamos. Pasajes relajantes, reductores, descontracturantes, ¿no? Y no faltaba más, ¿no? Que estamos con los médicos apoyados de ellos. Vamos a cuidar tu piel y tu cuerpo. De hecho, por supuesto, el doctor Carlos Guamán, que va a estar a cargo también de todos ustedes. Doctor Carlos, por favor, haga la invitación a todas las mujeres, varones y también jóvenes, ¿por qué no? Bueno, recarcarles nuevamente, pues que aquí Alania ya se había impuesto en Huancayo, pero estamos ahora más cerca de la población, más cerca del centro, con la avenida Calle Real, en la cual pues le vamos a brindar de la misma calidad también aquí y con el mismo cariño y en espera de que ustedes estén aquí y irse también con la satisfacción determinada y con las expectativas que vienen, ¿no? Definitivamente es para el cuidado y servicio. Todos nos lo merecemos. Ven ya a Alania Salón y Belleza. Oriana, bienvenida. ¿Qué te parecen las nuevas instalaciones de Alania Salón y Belleza? Me parece genial que en Huancayo se esté dando el lujo de tener ese tipo de empresas que esté dedicada al cuidado íntegro de la mujer. Mira que está en la misma calle Real, es una zona céntrica, está al ojo de todos, los precios están muy buenos, los servicios son completos. Son unas instalaciones de primaria, yo felicito al doctor y a toda esta comunidad que ha hecho posible tener este tipo de servicios en Huancayo. Invito a toda la población a que pueda pues venir a estas instalaciones hermosas y que pueda disfrutar de un momento agradable. Me he quedado totalmente asombrado. Estamos viendo cosas innovadoras en Huancayo que pues no existe, ¿no? No existe. La vida total. No, definitivamente hablar de Clínica Alania es hablar de calidad. La vida total. ¡Hasta la próxima!